A saltar los poblados Burlándose del gobierno Mataba a muchos soldados No más blanqueaban los cerros De puros encarazosados Ahí viene como de vidrio Gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaban Mirando por todos lados Gritaba a pueblos enteros Llenos de puros colgados Después de tantas hazañas Al ver lo que se paseaba En su caballo tardillo Frente de la plaza de armas Lo acribillaron a tiro Sin que le pasara nada Tal vez estaba borrado Con un chaleco de maya Porque las balas flotaban Y el trácer se carcargaba Se fue tranquilo a caballo Sin nadie quien le estorbara Borraron tres campesinos Allá en el cerro escondido Allá en el cerro escondido Allá en el cerro escondido Sobre el caballo tornello